A mis amigos les adeudo la ternura, las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura, que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia, de tolerarme mis espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frac de papel, parece a veces la amistad, pero jamás puede con él, la más violenta tempestad, porque ese barco de papel, tiene aferrado a su timón, pobre capitán de Timonel, mi corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado, que perturbará sin querer nuestra armonía. Sabemos todos, que no puede ser pecado, el discutir alguna vez por tontería. A mis amigos legaré cuando me muera, mi devoción en un acorde de guitarra, y entre los versos olvidados de un poema, mi pobre alma incorregible de cigarra. Un barco frágil de papel, parece a veces la amistad, pero jamás puede con él, la más violenta tempestad, porque ese barco de papel, tiene aferrado a su timón, por capitán de Timonel, por capitán de Timonel, tu corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento, a donde quiera que la escuches, te reclama. Serás plural, porque no exige el sentimiento, cuando se lleva a los amigos. Dios, en el alma.